¿Qué es el título de la conferencia? De una mala interpretación de los textos porque el siglo XVIII es el siglo en lo que podemos encontrar texto en alemán, francés, inglés, justamente italiano, todo tratando el mismo tema y quizá con la tergiversación que se hizo, con las diferentes traducciones, ¿no? De alguna manera se ha confundido hoy en día el concepto de neoclásico. Como decía Fernando antes, yo me doctoré en Sevilla y hice una tesis sobre lo que hoy en día se llama neoclásico sin utilizar nunca ese término. Justamente la convención de que no se puede hablar de un estilo neoclásico hoy. Es decir, si queremos podemos hablar de una moda neoclásica, de un gusto neoclásico, pero a mí me gusta mucho más hablar de un gusto setecentesco, ¿no? O de una cultura figurativa del siglo XVIII. Gusto setecentesco que, especialmente en la bella Roma del siglo XVIII, ¿no? La Roma de los descubrimientos de estatuas, de villas, de pintura, ¿no? Estaba animando un debate completamente nuevo en Europa. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se había teorizado sobre los antiguos sin tener una real aportación, también a nivel de cantidad de obras que pudiesen legitimar de alguna manera, ¿no? Los diferentes discursos que se hacían sobre lo clásico. De hecho, también como decía Fernando, hoy en día si nosotros abrimos cualquier manual de historia del arte al uso, tanto en el viejo como en el nuevo continente, la primera cosa que nos dicen sobre el neoclásico es que fue una reacción antibaroca en el siglo de las luces. Yo en ese momento no me quiero detener, digamos, sobre la identidad neoclásica, ¿no? Pero partimos por el principio que es indiscutible que durante ese siglo hay una adhesión a algunos cánones clásicos que pero se interpretaron desde puntos de vista muy diferentes. Si ven ahí en el título yo cojo tres personajes, Mengs, Winkelmann y Azaran, los tres muy íntimamente en contacto con la antigüedad, pero los tres desde puntos de vista completamente diferentes. De hecho, he intentado asociar un término, ¿no?, a cada visión de la antigüedad que dieron esos tres personajes. Y entonces llegué a teoría, sueño y afición. Teoría cuando hablamos de la antigüedad para Mengs, ¿no?, sueño cuando hablamos de Winkelmann. Y el antiguo Winkelmann que se considera con una paradoja impresionante, se considera el padre de la historia del arte sin haber nunca pisado Grecia. Es decir, él simplemente ve y habla y nos cuenta de la belleza y nos la cuenta con una magistral elegancia, creo yo, ¿no? Si abrimos la historia del arte de la antigüedad del 64, es un viaje sin fin entre estatuas y pinturas antiguas. Y afición por azar, a ver si hay alguna aragonesa aquí que ahora me salta y me dice algo, espero que no, pero ahora vamos a ver qué pasó. Y utilizo, entre comillas, se me permita, utilizo a Mengs porque Mengs en los acontecimientos, que son dos que le voy a contar hoy, digamos que se perfila como el anillo de conjunción, ¿no?, entre esas tres visiones de la antigua. Me voy a centrar sobre dos acontecimientos en particular. En concreto son la historia del falso hallazgo, del finto hallazgo del falso fresco antiguo de Júpiter y Ganímedes y el segundo de algunos años, un poquito más distante, ¿no?, el hallazgo verdadero en ese caso de algunas pinturas antiguas en una villa romana descubierta en la actual estación de término. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de viajar a Roma, pero que en Roma justamente hay una villa completamente en ruina, pues vamos a hablar de esto. Y si nosotros, junto con esta mala interpretación del término neoclásico, ¿no?, tenemos a Mengs que se considera el padre del neoclásico, entonces nos podemos imaginar un poco qué tergiversación hubo de Mengs ahí que podemos encontrar, digamos, adjetivo que nos hablan de un Mengs bastante, como personaje muy controvertido, ¿no?, desmedida ambición artística o rigorismo académico, dictadura estética, ¿no?, son solo algunos de los términos con los que se ha, ay, perdón, se ha diseñado a Mengs, mientras que, digamos, creemos que gracias al hallazgo de algunos documentos, como las cartas de Azara, justamente, o el manuscrito 66, la imagen que hoy tenemos de Mengs debe de ser depurada, ¿por qué? Porque la imagen que la historiografía del siglo XIX ha dado de Mengs se basa sobre una obra teórica, justamente llamada Obras de Anton Rafael Mengs, compilada por el aragonesa Azara, que, pero se sabe, repito, gracias a esos documentos, ¿no?, que él manipuló y en práctica falsificó entero pasaje de la teoría mengsiana, ¿por qué? Porque, de toda forma, le interesaba mucho, muchísimo al aragones por la, digamos, la actividad que él estaba haciendo ahí en Roma, le interesaba tener como fiel amigo tanto a Carlos III como luego a Carlos IV, entonces, quizá, publicar determinadas críticas que Mengs lanzaba al arte español, digamos que no le habría, no habría jugado a su favor, entonces, él falsificó los escritos y entonces, creo que todavía, cuando Fernando decía de la revisión que se debe de hacer de Mengs, se debe de hacer una revisión sobre las fuentes que nos hablan de Mengs para poder, quizá, llegar a definir el real aporte que tuvo Mengs en la historia del arte. Mengs, que se llamó Anton Rafael, entonces, ya el padre, de alguna manera, le pone cierta presión encima, ¿no?, ¿por qué? Porque esos dos nombres tenían que ser, digamos, con un sentido un poco civilino, tenían que ser los nombres de los dos artistas que él tenía, de alguna manera, que resumir en su arte, entonces, Antonio, como Antonio Correggio, ¿no?, el padre del color, uno de los padres del color en Italia, y Raffaello como el urbinate. Entonces, ¿qué pasa? Que si a un niño de seis años, cuando él empieza a dibujar y hace, le está hablando de Raffaello Sancio, está claro que cuando tenga dieciséis años no tiene más remedio que pintarse tal y como lo hizo el maestro urbinate, Raffaello, ¿no?, en un autorretrato que enseña justamente la imposición de Mengs a la tensión de la historiografía de aquel entonces, ¿por qué? porque se estaba perfilando como uno de los mejores retratistas de su época. Y resulta raro, justamente, que Mengs, que fue el artista más pagado de su época, que no es poca cosa, ¿no?, en las cortes, si nos ponemos un momentito en los zapatos de un artista del siglo XVIII, tiene la corte de Madrid, la corte de Dresda, Prusia, puede vivir en Roma, es decir, las posibilidades por un artista son tantísimas, muchísimas. Pues él ha sido el artista más pagado de su época, pero ha sido uno de los artistas que menos ha sido investigado por la historia del arte, quizá porque toda su carrera, la mayoría de su carrera, no toda, perdóneme, la mayoría de su carrera, cuando justamente él llega a una fama indiscutible en la historia del arte, se crea en aquella Roma, ¿no?, que de ahí a unos pocos años, digamos, sería reinventada gracias al gusto de Antonio Canova, que sabemos, interpreta, reinterpreta el clasicismo con otros cánones completamente. Y su éxito, en efecto, el éxito de Meigs se debe, claramente, sí, a su obra pictórica, ¿no? Por ejemplo, él ha sido el pintor que nos ha dejado, digamos, la imagen que todo el mundo conoce de Carlos III consiguió embellecer a Carlos III, ¿no?, él en este retrato. O, justamente, uno de los retratos femeninos más elegantes que el siglo XVIII ha producido, es decir, es Isabel Parreño, Marquesa de Llano, que se puede admirar en la Academia de San Fernando de Madrid, que nos muestra una jovencidad de casi 18 años a punto de ir a la fiesta en máscara, ¿no?, como la máscara que tiene ahí en la mano nos sugiere. O, incluso, éxito, ¿cómo se dice?, estrepitoso, que él tuvo también en Madrid. ¿Por qué? Porque a Carlos III se le concedió todo en cuanto a gusto. Fue uno de los reyes más, se me concede el término ecléctico, ¿no?, en el gusto. Entonces, llegó un momento, Carlos, en que se pudo tomar el lujo de llamar a corte para que le pintaran todos los techos a los dos grandes exponentes de dos maneras de hacer arte completamente diferentes, que son Tiepolos y Mengs. Pues, entonces, teníamos a esos dos grandes artistas que se desafiaban, en vez que, con palabra, ¿no?, se desafiaban a golpe de pincel. Y, por ejemplo, esta es una de las glorias que tenemos de Mengs, y me gustaría que nos tomáramos un par de segundos simplemente para memorizar esa cara que vemos aquí del señor Barbuda. Vale. O, justamente, cuando llega a Roma, ya llega a Roma, que es el pintor, el nuevo Rafael Losancio. Entonces, se le entrega, digamos, la gran tarea de él, la habitación de los papiros, donde él nos presenta una alegoría fantástica de la historia que está escribiendo sobre las alas del tiempo, ¿no? Pero creemos que la fama, digamos, de Mengs se debe más que a su aportación a una cultura visual de aquel momento, a la aportación que él hizo a la naciente disciplina de la historia del arte, ¿no?, a través de la elaboración de un sistema doctrinal que estaba siguiendo, poquito a poco, los pasos de Winckelmann. Para poder hablar de este fresco, que justamente es el falso fresco antiguo que le cité antes de Júpiter y Anímedes, me gustaría fijarme un poco en la relación que Mengs y Winckelmann mantuvieron, porque quizá también parte de la mala interpretación que se hizo de esos dos personajes derive de cierta confusión en la relación que ellos dos mantuvieron. A ver, este es el retrato que Mengs hace de su amigo Winckelmann, ¿no?, un retrato a la antigua. Aquí tenemos una copia de Lilíada que está leyendo, entonces nos está hablando de un gusto hacia los clásicos, ¿no?, de Winckelmann. Y ellos dos, ambos, vivieron en Roma, vivieron en Roma añorando su patria, porque los dos venían de la corte de Dresde, entonces los dos de alguna manera compartían, ¿no?, tanto la misma corte como los mismos personajes, entonces, que le hacían de mecenas. Ambos decidieron abandonar la religión evangélica, ¿no?, para abrazar el catolicismo, pero ¿qué pasa?, que ellos vivieron en Roma de una manera completamente diferente. Winckelmann era un señor once años mayor que Mengs, era un señor solitario, un señor muy controvertido por sus relaciones sentimentales y privadas, que la historiografía quizá de alguna manera intenta siempre esconder, ¿no?, no se sabe todavía por qué. Y era una persona sin dinero, entonces vivía en Roma llena de obras de artes que se podían adquirir para ponerla en las habitaciones, ¿no?, en esas demoras privadas que entonces se configuraban como pequeños museos, ¿no?, gracias a las adquisiciones que uno podía hacer en la bella Roma. Pero, repito, él no tenía dinero y cuando se conocieron con Mengs, prácticamente Mengs, ganaba ya cinco veces prácticamente el honorario de Winckelmann. Entonces, claramente, esto ya nos pone, ¿no?, frente a dos personas que sí o sí, por razones económicas, tienen mundanidad diferentes, están pisando ambientes un poco diferentes. Y, de alguna manera, aunque esas pequeñas, digamos, diferencias, ¿no?, en medios, ellos consiguieron mantener una estrechísima relación intelectual, estrecha relación que fue tan íntima, digamos, que hoy en día es un poco difícil, ¿no?, definir el límite de las aportaciones individuales, especialmente en las obras teóricas. Todo el mundo, hablando de Mengs, inmediatamente a la cabeza tendrá la publicación del 1764, ¿no?, de la historia del arte, pero la publicación del 64 venía después de una publicación quizá aún más llamativa, en el 55, los Gedanke, en los pensamientos sobre la imitación, ¿no?, que habían ya generado, ¿no?, toda una serie de cambios en la manera de hacer y de entender la historia del arte. Muchas veces, ya a partir del año 1766, es la primera vez que escuchamos hablar de ese tema, ya en el 66, Canova, ¿no?, el hermano del más famoso Canova que se dedicaba a las fiestas, que era uno de los discípulos de Mengs, nos cuenta que quizá se debería reconocer mucho más la aportación de Mengs de lo que hoy en día se le reconoce al libro, a la obra de Winkelmann. De la mismísima opinión será a Sara, ¿no?, cuando justamente dirá que toda la parte útil de la historia del arte de Winkelmann en realidad es justamente de Mengs, pero en posiciones un poco contrarias, ¿no?, podemos encontrar la historiografía alemana, que sabemos que la historiografía alemana tiene, ¿no?, por obvias razones cierta inclinación hacia Winkelmann. Y según la historiografía alemana, en vez de la historia del arte del 64, otra cosa no es que el lógico, ¿no?, la lógica persecución justamente de los pensamientos sobre la imitación. De toda forma, hoy en día todavía no podemos decir con certeza, ¿no?, de la obra de Winkelmann qué es lo que se le debería reconocer a Mengs y lo de Winkelmann. ¿Por qué? Porque también leyendo un poco la correspondencia, ¿no?, que se recopila en las biografías de Winkelmann, ellos dos solían ir de paseo ahí en Roma e iban junto comentando obras, iban descambiándose, ¿no?, continuamente consideraciones y tomaban apunte, digamos, al unísono. Entonces, muchas veces nosotros podemos encontrar apuntes escritos todos con la grafía de Mengs o todos con la grafía de Winkelmann y eso de alguna manera hace aún más difícil entender cuáles sean, ¿no?, realmente las partes teóricas que pertenecen a uno y cuáles sean las partes teóricas del otro. Ahora bien, ellos dos tuvieron una consideración muy diferente de la amistad. Para Mengs la amistad era algo de origen pietista, era algo muy concreto, muy cotidiano, mientras que Winkelmann, quizá un poco también transportado por el romanticismo de la antigüedad, cultivó más ese sentimiento gracias a las correspondencias epistolares. Europa interesa plagada de cartas de Winkelmann, él mantuvo correspondencia epistolar con los más grandes eruditos de la época y en el momento en que se debe de dirigir a Mengs, cuando Mengs ya, llamado por Carlos III a la corte de Madrid, él se dirige a su amigo justamente con las palabras que veis ahí que están escritas en un italiano, yo creo muy comprensible también para un español, ¿no?, y hay algunas palabras, hay algunas expresiones que quizá nos están hablando de un sentimiento un poco más profundo de Winkelmann hacia Mengs. Por ejemplo, aquí cuando dice que él es la delicia de sus entretenciones mentales, que Mengs es la primera persona a la que piensa cuando despierta, es la última persona a la que piensa antes de dormir y que no sabe si puede aguantar esa lejanía que le divide, porque uno está en Roma y el otro está en Madrid. Hoy en día, de una manera, no sé si más superficial o más libre, yo no lo sé, llamaríamos ese sentimiento de una manera diferente a la amistad, porque quizá sin meternos en cuestiones de deseo que también toman pie en las cartas, el sentimiento que siente Winkelmann para Mengs podría ser definido como un sentimiento de amor. Y, por ejemplo, aquí es cuando le dice que él durante la noche y durante el día no consigue prácticamente quitárselo de la cabeza. Y quiero, por contra, digamos, también Mengs de alguna manera rinde homenaje a través de las pinturas a su amigo Mengs. Sí, justamente lo podemos ver con el Parnaso, es una de las obras que se considera más emblemática en la Roma del siglo XVIII. Es Apolo, prácticamente contornado de sus musas, un Apolo que es una cita literal prácticamente del Apolo del Belvedere que Winkelmann estaba alabando y que había, digamos, que describió como una de las obras más bellas y más perfectas de la antigüedad. Y qué pasa? Que diferentes elecciones que Mengs hace en este cuadro, en esta obra, nos hablan justamente del homenaje y de esta estrecha relación que él mantiene con Winkelmann. En primer lugar, repito, el tema, ¿no? El tema del Apolo con las musas, que también tenía que ser claramente un homenaje al comitente, en ese caso al cardinal Alessandro Albani. Pero, ¿qué pasa? Él decide, un poco rehaciéndose al Parnaso de Rafael Lozancio, ¿no? Que podemos ver aquí en esta otra obra. Tiene un origen compositivo prácticamente igual. Bueno, entonces, la elección también de la fuente de inspiración, la elección de unos cánones griegos y la elección del lienzo transportado en vez del escorzo prospectico junto a la forma que le da a este cuadro, que es de una media luna. Entonces, recurriendo a la línea oval que para Winkelmann se definía como la línea del pello, también nos hablan de cuánto Mengs es deudor referido a su amigo Winkelmann. Y aquí llegamos a la obra de la cual me gustaría hablarle. Esto es uno de los misterios de la historia del arte, una de estas vicisitudes que creo que hace la disciplina un poco más movimentada. Prácticamente, este es un fresco, obra de Mengs. Este remonta prácticamente al verano de su estancia napolitana. Entonces, en el año 1759, eso pasaba en verano, él hace esa obra en verano. Ya en otoño, en Roma, se presenta un estrecho círculo de erudidos que piensan y se creen toda la historia que le cuentan los personajes involucrados en esa situación. La obra se presenta como una obra de un personaje francés, de un caballero francés, que la gente de aquel entonces debía de conocer como uno de los personajes más metidos del mundo de los falsos. Era el conde de Lide Marsillín. Y toda la historia del hallazgo, la historia de la fragmentación de la obra y también la historia de la restauración a la que fue sometida, fue tan bien creada que el estrecho grupo, el estrecho círculo de personas, inmediatamente se crea la obra como auténtica. ¿Y qué pasa? Justamente en ese grupo de personajes está también Winckelmann, que en ese momento es el comisario de las Antigüedades del Estado Pontificio, entonces reconocido como un erudito de primera, no se puede equivocar. Entonces, él públicamente alaba la obra como la mejor obra pictórica que nos ha llegado desde la Antigüedad. Entonces, el paso para que la obra adquiriera una fama impresionante fue de verdad muy breve. Entonces, ya Mains, cuando se da cuenta que ya todo el mundo se ha creído la historia del falso, se da cuenta que la cuestión le está escapando un poco de las manos. ¿Por qué? Porque debería, de alguna manera, admitir que el autor es él. Pero, ¿qué pasa? Que haber admitido que el autor era él, de alguna manera, iba en detracción un poco de su reputación. Acordámonos que él es el pintor de corte de Carlos III, entonces no se puede, digamos, juntar con unos falsarios. ¿Qué pasa? Que es aquí esa fotografía, aunque no se vean bien las dos figuras, me interesa que se vean bien todo el craquelado de la obra. ¿Por qué? Porque Mains fue también, de alguna manera, un maestro en la falsificación de la restauración. Ya sabemos que esto fue un expediente que ya sabemos fue utilizado una vez por otro grande autor, Miguel Ángel, cuando hace el Baco, prácticamente hace exactamente la misma cosa. Pero claro, Mains, quizá el remordimiento de Mains lo llevó a no decir nada, por lo menos durante su vida sobre este cuadro. Bueno, de hecho, Winckelmann, y esto fue la causa luego de la ruptura de la amistad entre los dos, Winckelmann llega a equivocarse tanto hasta el punto de introducir en la historia del arte de 1764 esta lámina como justamente un fresco antiguo. Entonces nos damos cuenta también de la situación en la que se tuvo que sentir Winckelmann cuando se dio cuenta que su amigo le había engañado sin decirle nada. Y la obra permaneció durante muchos años escondida hasta que, bueno, desaparecida, hasta que en el año 1950 en Roma, Morgan Tronti, lo reconoce en un fresco transportado a lienzo que formaba parte del depósito de la Galería Corsini en Roma, a donde había llegado a la Galería en el año 1895. Pero, fijámonos, cuando llega a la Galería Corsini, los catalogadores, digamos, claramente se había perdido la pequeña marca que Mains había dejado en el revoque, ¿por qué? Porque el lienzo, porque, repito, la obra había sido previamente sacada, ¿no?, como se dice, y metida en un lienzo, entonces se había perdido la autoría, la verdadera autoría. Y los catalogadores de la Galería Corsini la catalogan como una copia anónima, ¿no?, de un fresco de la Farnesina, una copia anónima del siglo XVI. ¿Por qué? Porque evidentemente le dieron mucho más algunos cánones adhirientes a la cultura renacentista que a la cultura griega. Entonces, Winkelmann, Mains, en un primer momento falsificó y engañó haciendo pasar su obra para una obra antigua. Luego se pasa a la obra como una obra renacentista, es decir, que el señor, el artista, tenía mucho talento, porque, es decir, son dos épocas en las que sabemos, por ejemplo, todas las cuestiones relativas al diseño y eso. Y, de toda forma, Mains, de alguna manera, había intentado que Winkelmann descubriera el falso. ¿Por qué? En primer lugar, porque según la historiografía, bueno, no según la historiografía, la hipótesis más acreditada, ¿por qué Mains hace ese falso? Los dos, Winkelmann y Mains, hemos dicho que solían visitar junto a Roma. Y, en todas esas visitas, la diatripa, la debacle que había entre los dos era justamente relativa a la técnica utilizada por los antiguos para las pinturas. Pues, según Mains, la técnica de la pintura antigua era el boom fresco. Entonces, según su opinión, las obras se formaban de tres capas sobrepuestas, de las cuales la última era tan fina que no permitía la identificación de las jornadas. Mientras que, según Winkelmann, que se profesaba a un grandísimo conocedor, las obras eran a temple. Entonces, quizá Mains no quería simplemente engañar a su amigo. Quizá Mains esperaba que, con esta obra, de alguna manera, Winkelmann se convenciera que él tenía razón en cuanto a las técnicas utilizadas, que era el boom fresco. Entonces, tenemos que entender esa falsificación más en un clima de experimentación técnico-estilística, justamente fomentada por ese debate que estaba animando prácticamente a los grandes salones de Roma, cómo pintaban los antiguos. Pero, de toda forma, Mains, repito, había dejado algún pequeño detalle para que su amigo no cayera, digamos, en el engaño. Justamente, fijámonos, por favor, en esta parte, en la parte del cuadro que está aquí, es la parte más restaurada. Mientras que, casualmente, las partes que se conservaron mejor fueron justamente, y se puede ver una clara línea, el torso de Júpiter, las espaldas de Ganymede y las dos caras. Justamente, Mains dejó sin tocar aquellas partes a dónde fuese más fácil luego para Winckelmann ver aquellos cánones de belleza antigua en el cuadro, mientras que jugó con toda la restauración en las partes quizá menos llamativas para que Winckelmann cayera en el engaño. Entonces, repito, toda esa parte se puede ver aquí. Entonces, ya la restauración de esta obra tenía que llamar a la mente de Winckelmann que algo estaba pasando. Si seguimos, antes le pedí de fijarnos en esa, si nos damos cuenta, las imágenes, las pinturas de Mains están llenas de figuras muy parecidas al Júpiter. Y eso es una de las muchas. ¿Y qué más? Si nos fijamos en el modelo compositivo, sí que podemos recopilar una fuente antigua. Pero sí nos fijamos en el momento en que Mains decidió el beso entre Júpiter y Ganímedes. Winckelmann tenía que entender que ninguna fuente antigua nos habla de un beso entre Júpiter y Ganímedes. Entonces, vamos a ver de alguna manera cómo construyó Winckelmann esa génesis iconográfica. Mains esa génesis iconográfica. Y también en una de las láminas que formaban parte del catálogo de la Antiquidad y Ercolano Esposte, de la que sabemos que Mains tenía una copia a partir del 57. Y si nos transferimos a Roma, podemos encontrar el mismo modelo compositivo. Aquí estamos en Villa Madama. Esa es la bóveda de la lucha central. Y aquí podemos encontrar la representación de Júpiter con su sirviente Ganímedes. Ojo, con su sirviente. Entonces, vemos aquí, de alguna manera, que se respeta el orden compositivo. Entonces, tenemos a Júpiter justamente sentado, se está moviendo solo. Sentado. Ah, perdón. Gracias. Sentado tal y como estaba sentado Pa, entonces en ese trono con un pie que apoya en el pedestal. Pero no se vislumbra, digamos, ninguna actitud. Es decir, no estamos frente de un beso. Simplemente estamos frente de una cercanía que claramente nos está hablando de una relación amorosa. Siempre en Roma, un poquito, siempre cerquita, digamos, en la Villa Farnese, aquí estamos en la loja de Psique. Y uno de los paneles nos presenta justamente Júpiter sentado de la misma manera, tal y como en Villa Madama y tal y como en Pan y Olimpo del Herculano. Pero en ese momento no lo vemos ya con Ganymede, sino que lo estamos viendo con Eros. Aquí sí que tenemos la escena de un beso. Entonces, muy probablemente, ya en el siglo XVI, se conocía un modelo compositivo igual, pero no se conocía un modelo iconográfico de Júpiter empezando a Ganymede. Si seguimos, Menx seguramente también conocía esta lámina. Es un dibujo original de una fuente hoy perdida. Estamos en la poveda dorada de la Domus Aurea y ese es un dibujo de 1500 de Francisco de Holanda. Entonces, en el momento en que todavía la obra se encontraba en situ. Y aquí vemos justamente cuatro personajes. Tenemos a Venus, reconocible por sus atributos. Tenemos a Mercurio, igual con las alas. Y aquí tenemos justamente, gracias al águila, nos está hablando del mito de Júpiter y Ganymede. Ahora bien, ellos dos no se están besando, pero está más que clara, se dislumbra claramente, una relación de amor entre los dos. Entonces, es muy probable que también acudiera a esto. Pero repito, todavía no tenemos noticia de besos. Seguimos. Esa es otra obra de la que Menx claramente pudo hacer experiencias. Estamos en Ostia. Estas obras se sacaron a luz otra vez en el año 1920. Pero casi seguramente Menx la pudo ver durante su estancia romana. Y hoy esas pinturas se encuentran en el tablinium de la casa de Ganymede. Y aquí se puede ver de alguna manera, me disculpen la calidad de la imagen, pero se puede ver aquí una mano rozando la mejilla de Ganymede y un pedestal en el que apoya el pie de Júpiter, muy, muy parecido al que nos presenta Menx. Entonces, es muy probable que el momento elegido por Menx para la representación de Júpiter y Ganymede justamente estaba tomando en consideración las tendencias homosexuales de Winckelmann, que eran una tendencia que él no tenía problema en hacer misterio. Como nos cuenta también siempre Casanova, que en sus memorias se esmeró, cuando presenció una escena muy clara de la relación que Winckelmann estaba manteniendo con uno de sus discípulos. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que de alguna manera Menx le estaba haciendo entender que esa era una invención suya, porque él se había inventado el tema del beso entre Júpiter y Ganymede, claramente inspirándose en el beso de Júpiter y amor de la novia de Psyche. Y digamos que esta obra se quedó como un misterio, digamos, en las relaciones entre Winckelmann y Menx. ¿Por qué? Porque Winckelmann, aunque cuando se da cuenta que su amigo le ha engañado y cuando pide entonces a su editor que la segunda edición de la historia del arte quite la obra, no hace mención en ninguna de sus epístolas, en ninguno de sus escritos, de este engaño de Menx. Simplemente tenemos, a partir del año 66, 1766, una carta que él envía a su amigo Shlabrindov en lo que dice la correspondencia epistolar con Menx se ha acabado completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que Menx no tuvo el valor de decir a Winckelmann que el autor del fresco había sido él. ¿Por qué? Porque seguramente, conociendo a Winckelmann, Winckelmann no se habría callado. ¿Por qué? Porque, repito, a los ojos del mundo, de los lectores, Winckelmann se había equivocado platealmente introduciendo eso en la historia del arte. ¿Y qué pasa? Que también a distancia de años, de toda forma, en Roma, este falso fresco antiguo siguió, ¿no?, haciendo hablar de sí. También después que Menx, en el año 1779, en el lecho de muerte, entonces, esa es una obra, repito, del año 1759, después de 20 años, Menx, en el lecho de muerte, ¿no?, confiesa a su amiga, a su hermana Teres que él es el autor del fresco, ¿no? Entonces, quizá, en el momento de la muerte, ¿no?, le tomó algún arrepentimiento o gana de confesar, ¿no?, algo que él sentía, evidentemente, como un pecado. Pero, por mala suerte de Winckelmann, en el 79, en el 77, ya, las relaciones habían perdido, entonces, digamos, Menx no tuvo, no tuvo posibilidad, ¿no?, de confesarle a su amigo. prácticamente, toda esa historia del falso fresco, creemos que haya, de alguna manera, también, influido, ¿no?, sobre la historiografía que se creó después. Pero, me gustaría también llamar la atención sobre otra cuestión que sueleva Casanova, según el cual, el término de las relaciones entre esos dos personajes también se debe a una cuestión un poco más personal, porque, que es muy probable que Winckelmann se hubiera enamorado de la mujer de Menx, que Menx había tomado como modelo para la personificación de una de las musas en el Parnaso, ¿no?, y también para la personificación de la diligencia. ¿Y qué pasa? Que toda la cuestión tiene como un velo de misterio, ¿por qué? Porque las cartas también las enviadas a Margarita Watts, que era justamente la mujer de Menx, se han quemado, ¿no?, quizá también para borrar de alguna manera la memoria de todo el asunto. Sin embargo, pasan los años y esta obra sigue haciendo hablar de sí en Roma, ¿no?, y digamos que uno de los personajes en Roma que supo interpretar, ¿no?, de manera más llamativa y más fantasiosa los estímulos que derivaron del falso frescantivo, creemos que fue Felice Gianni, Felice Gianni, que era un un óptimo decorador de interior y él dio una interpretación de la antigüedad muy fantasiosa, ¿no?, justamente casi una fantasía onírica, ¿no?, en la que la línea de contorno, si la vemos, toma una importancia fundamental porque claramente es a través de la línea que él define todo el dinamismo de la escena y si nos damos cuenta, si nos fijamos bien, aquí estamos en la Embajada de España en Roma y estamos en la Sala de los Legisladores y justamente en la Sala de los Legisladores encontramos el respaldo en forma de concha con el pedestal en la que apoyan los pies de la ninfa, ¿no?, aquí tenemos a Numa Pompilio que recibe las leyes de la ninfa egeria y todo esto, todo este respaldo es una cita literal prácticamente del respaldo del Júpiter y Ganímede, ¿no?, que tal y como el tema del beso había sido una invención total de Mengs porque no tenemos ninguna noticia sobre un respaldo en forma de concha en la antigüedad, ¿vale? y evidentemente Winckelmann como Felicia Giannica, también como otros personajes, ¿no?, que poblaban Roma, que habitaban, que vivían en Roma en ese siglo, quizá de alguna manera era víctima, ¿no?, de ese entusiasmo cada vez que se sacaba una pintura, ¿por qué? Porque Roma abundaba de ejemplos escultores, ¿no?, las excavaciones siempre estaban trayendo a luz hasta el punto que la gente describía a Roma como un museo a cielo abierto, ¿no?, que continuamente era poblada prácticamente de estatuas antiguas, pero ¿qué pasa? Que la pintura claramente, por obvias razones, también ligada a su materialidad, digamos, era parcaroma de ejemplos de pinturas antiguas, entonces cada vez que se sacaba a luz algo, que llegaba una noticia, ¿no?, especialmente en los periódicos que en ese momento se interesaba muchísimo, ¿no?, de todo lo que estaba pasando tanto en la academia, en los salotes, cada vez que se podía entonces se hacía un llamamento y se convertía en un momento de socialización, digamos, de esta élite cultural romana y creemos que si solo Winckelmann y Mengs hubiesen tenido un poco más de tiempo juntos habrían podido quizá adelantar mucho, ¿no?, en el estudio de la antigüedad, ¿por qué? Porque, y aquí llegamos al segundo acontecimiento que me gustaría ver con ustedes, ¿no?, gracias a la actividad de mecenas del diplomático aragonés José Nicolás de Azara, ¿no?, los estudios sobre las técnicas antiguas se adelantaron muchísimo. Antes de meternos directamente en las excavaciones de la Villa Negroni, que es de lo que le voy a hablar, me gustaría un poco pincelar, ¿no?, la imagen de Azara. Azara que, con el que yo tuve una relación muy controvertida durante los años de mi tesis doctoral, porque a causa de la obra, de este hombre, ¿no?, que le cité anteriormente, las obras de Anton Rafael Mengs, yo ya cuando empecé a leerla no sabía si estaba leyendo Azara o si estaba leyendo Mengs, entonces montar una tesis doctoral sobre un texto del cual no se sabe la verdadera autoría es un poco difícil, ¿no?, se pierde, es decir, hay que echarle bastante tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que Azara fue uno de los grandes miradores de Mengs, él también tuvo una estima, ¿no?, hacia ese hombre impresionante, ¿por qué? Porque según su opinión, Mengs estaba resumiendo, ¿no?, todo ese sentimiento por el antiguo que a él tanto le gustaba. Azara que en la segunda mitad del siglo XVIII se muda a Roma, ¿no?, porque debe de tomar el encargo de agente general de preces en la capital y muy astutamente, porque el señor era muy astuto, se configura, ¿no?, como una figura clave para la corte madrileña, ¿por qué? Porque él pone a disposición de la monarquía, digamos, su posición privilegiada, ¿no?, en Roma, donde, desde donde él se podía enterar muy claramente de lo que pasaba tanto en el Vaticano, tanto en la corte papal, como, ¿no?, en los salones y en las galerías. Entonces, su objetivo justamente era convertirse en un punto clave, en una referencia para la corte madrileña. ¿Y qué pasa? Que cuando muere Mendes, él cree que el mejor homenaje que le puede tributar a ese hombre es escribir y reunir todos sus escritos en esta obra, que él da a la imprenta, gracias también la colaboración con uno de los más grandes tipógrafos, creo, de la historia de la prensa, que es Joan Batista Bodoni, parmense, y con el cual mantuvieron una relación que unos, creo, uno de los ejemplos más, más, más claro, digamos, de mecenazgo, ¿no?, entre ilustrados. Aparte de Bodoni, digamos, el entorno de Asara anoveraba nombre de cierto calibre, ¿no?, era su íntimo amigo Francesco Milizia, con el que tuvieron toda la cuestión del catafalco, de Carlos III para las exequías, o Ennio Quirino Visconti, ¿no?, otro grandísimo conocedor de las antiguidades clásicas. Y también sabemos por el abogado Carlos Fea que él mantenía una pequeña tertulia, un verdad, que se convirtió en un verdadero liceo, ¿no?, en su casa romana, donde el miércoles y el viernes abrieron las puertas para encuentros, para debates, para conversaciones, ¿no?, sobre arte. Y sabemos que por este pequeño liceo pasaron los más grandes representantes del siglo XVIII. Entonces, estamos hablando justamente de Menzi Winkerman, que eran habitué, Angelica Kaufman, Cero Danjicur, Antonio Canova pasó por la casa de Asara, o Cavachepi, ¿no?, el gran iniciador, digamos, de la restauración ahí. Y también pasará por su tertulia, Giovanni Volpato, que nos ha dejado esa bonita doble hermana, en la que por un lado vemos a Mexi, por el otro lado vemos a Asara unido en una misma escultura. Entonces, nos está hablando muchísimo Giovanni Volpato de la relación que tenía que unir a esos dos personajes. Asara fue un óptimo mecenas, él estuvo implicado en diferentes excavaciones, nos acordamos en particular de tres excavaciones, una en las afueras de Roma, en Tívoli, para entendernos dónde está la vila de Adriano, seguramente todo el mundo conoce esa ciudad, y otra excavación en los alrededores del templo de Hércule Vencedor que en aquella época se conocía como la vila de los mecenas y justamente la vila Negroni. Vila Negroni que nosotros hoy en día llamamos vila Negroni pero que se conoce como la vila Peretti Montalto Negroni. Ya cuando decimos Peretti tenemos que levantar las manos porque Peretti sabemos que fue Felicio Peretti, era la vila de Sistoquinto y Sistoquinto sabemos todo lo que hizo por Roma. Se describe como una de las villas más grandes de Roma y las excavaciones coincidieron con aquella parte que hoy en día según hipótesis más acreditada correspondía con la demora de Lucila que era la hija de Marco Aurelio de Faustina la joven que era la mujer de la esposa de Lucho Vero. Entonces hoy en día se cree que es una villa que remonta al año 134 después de Cristo y cuando Azara decide emprender esas excavaciones él lo puede hacer gracias fundamentalmente a la relación de amistad que lo estaba que lo mantenía muy cercano a la familia Negroni que le dio el permiso para alojar en el casino y entonces emprender estas excavaciones y aquí tenemos un óleo que nos habla de una de las fases de las excavaciones donde se puede ver claramente donde estaba la villa que se había descubierto y la imagen se ha oscurecido mucho en el pasaje entre mi ordenador y ese ordenador porque si no sería mucho más claro aquí ¿no? que no sé si lo pueden intuir hay unos paneles parecen unos paneles ¿vale? que corresponden justamente a unos frescos representantes a escenas de la vida de Venus y Adonis que claramente cautivaron a Sara como pocas cosas creo en su vida y entonces como los frescos que se encontraban en la planta en la planta baja porque si se dan cuenta toda la parte superior la planta superior no se había conservado entonces ya que el tiempo era el gran enemigo de esos frescos para evitar ¿no? que se descompusiera inmediatamente la policromía de uno de los testimonios más bellos que nos ha dejado de la antigüedad inmediatamente buscó la manera de quedar a memoria ¿no? de esas obras y entonces pide justamente a Menx por favor de poder sacar los dibujos ahora bien estamos en el año 1777 en ese momento Menx se encuentra en Roma se encuentra en Roma ¿por qué? porque fue una persona un poco enfermiza digamos y Carlos III le había dado la oportunidad de quedarse justamente en Roma pero manteniendo el cargo de primer pintor de corte a pacto que le entregara cada vez que él pedía las obras ¿no? con envío entonces simplemente él era el primer pintor de corte de Madrid en Roma ha sido uno de los pocos casos en aquel entonces simplemente había sido el único caso de que un pintor de corte ya se fuese del país de la corte y entonces no obstante digamos el lugar muy húmedo que entonces no venía para nada bien ya su débil salud él decide acudir digamos al llamamento de Azara y entonces sacar justamente los dibujos de estas obras a ver a la hora de a la hora de recopilar un poco los testimonios de esos dibujos yo me encontré en el año 2013 si en el año 2013 cuatro dibujos que todavía no habían sido catalogados son esos cuatro y se encuentran en el Museo Arqueológico de Sevilla a donde llegaron en el año 73 gracias al depósito del Museo de Bellas Artes de Sevilla pero no pude remontar digamos a cómo y cuándo esos grabados llegaron ahí ahora bien casi con el 100% de seguridad digamos se puede decir que Mengs lo único que sacó fueron los dibujos de los paneles centrales vale mientras que toda esa cornisa que nosotros vemos alrededor fue sin duda digamos invención de los dos grabadores que sacaron ya luego justamente los grabados son dos italianos Ángelo Campanelle y Pietro Vitali Mengs no consiguió sacar los 13 dibujos de los 13 paneles que formaban todo el aparato iconográfico de la villa consiguió simplemente sacar los primeros tres y ya luego el resto de la serie lo llevó adelante lo terminó su cuñado Anton Von Maron vale y aquí podemos ver los dibujos que digamos casi seguramente sacó sacó él y cuál era digamos por qué Mengs decidió sacar esos dibujos en primer lugar porque por fin por fin él veía claramente digamos probado su tesis sobre la técnica de la pintura entonces esos son frescos entonces de alguna manera la tesis de Mengs en ese caso está confirmada entonces si solo Winkerman lo hubiese visto hubiera podido decirle del falso con el corazón ligero y que era también lo que evidentemente a Mengs le llamó tanto la atención para decidir que si sacaba los dibujos porque Mengs no se prestaba a todo era un personaje bastante selectivo con sus encargos seguramente el hecho de que la refiguración la representación tanto de Venus como de Adonis estaba respetando perfectamente el canon de belleza ideal que él había teorizado en su obra teórica porque vemos una desconfianza total para el virtuosismo técnico tanto en los cuerpos como en los pequeños detalles vegetales que tenemos para hacer una obra de buen gusto según Mengs la iconografía debía de ser claramente definible desde el principio el espectador tenía que identificar inmediatamente a los personajes y claramente ese elegantísimo utilizo del color que Mengs en muchísimas ocasiones intentó también recrear en sus obras de inspiración clásica gracias a las investigaciones de eti joyce que es una investigadora de la universidad de new jersey conocemos la difusión que luego los grabados que se sacaron de los dibujos tuvieron especialmente en inglaterra porque a medida de que se sacaban a luz los frescos se recortaban los paneles y se entregaron a un mercante de arte que casi seguramente la llevó a Irlanda para venderla al cuarto conde de Bristol a partir de ese momento se pierde traza digamos de los dibujos de Mengs se sabe que fueron subastados en París en el año 1811 y ya luego silencio se quedan de toda forma los grabados y que pasa que a los ingleses que sabemos fueron unos habitués de Roma fueron unos habitués del gran tour esos dibujos esos grabados perdón le fascinaron porque porque veían claramente esa geometrización sistemática de las de las pinturas tal y como se podían ver en el Lazio en la campaña veían esos motivos de clara inspiración de gran inspiración clásica y Eddie Joyce recopila la presencia de esa inspiración por ejemplo en Ickworth Castle donde lo podemos ver especialmente los podemos ver especialmente en el techo vemos aquí otros como hizo Sir Soan Joan Soan en sus moradas de Londres de alguna manera van juntando van como se dice fundiendo los típicos los grabados de los que estamos hablando con motivo típico de las grotescas rafalescas hasta llegar aquí estamos en una de las demoras privadas de Soan donde encontramos otra vez lo vemos aquí la reproducción de los grabados y gracias a Fernando y a Clara que me han hecho meter otra vez en este asunto y en estos días me encontré con otra copia que todavía no había sido inventariada y entonces queda pendiente ahora el viaje para averiguar si realmente es copia autógrafo simplemente es una copia anónima aquí vemos perdonen la fotografía con la cama pero es un hotel de Amsterdam un hotel de Amsterdam de lujo en el que gracias potencia de la tecnología de las redes sociales lo encontré en Instagram por pura casualidad hace cinco días intenté inmediatamente ponerme en contacto con el señor que ha sacado la fotografía pero evidentemente tuvo que pensar que algo quiero porque me está diciendo no me hagas pregunta no sé por qué y entonces como vemos es una casa de lujo que se que se que se alquila donde vemos claramente aquí lo que hemos visto aquí entonces es un dibujo de Meigs entonces queda pendiente por revisar si cuando y como estos grabados tuvieron también una influencia en las demoras privadas de los Países Bajos porque hasta ahora solo se habían recopilado repito las influencias en Inglaterra y me gustaría me gustaría cerrar esta intervención que se ha volado de verdad con esta cita de Meigs simplemente para porque me gustaría de verdad que se entendiera que quizá cada uno cuando se mete en un proyecto de investigación en un tema que le gusta mucho al final se convierte en ese tema entonces a mí me gustaría que especialmente porque veo que hay gente del máster y que la gente se aventurara en ese descubrimiento de la figura de Meigs como la persona que lleva Europa según mi opinión al umbral de la revolución ilustrada la mala suerte de Meigs fue que sus sucesores fueron Canova y David y cuando llegan Canova y David la historia del arte completamente da una virada muy brusca y entonces Meigs pasa a ser tallado de frialdad y repito de dictadora estética pero si lo vemos ahí en esta cita yo creo que nos damos cuenta del nivel de exigencia que se ponía Meigs para sus obras creo pues podría llamar el uso de los antiguos gusto de la belleza el pintor moderno debe estudiarle tomando de los antiguos y de la belleza Rafael la expresión correcho agradable armonioso tiziano verdad y colorido y todo esto en fin debe buscarlo en la naturaleza yo creo que esa sea una ardua tarea para cualquier artista del 18 19 o 20 muchas gracias la expresión Gracias.